Bien amigos de Pío Deportes, estamos con el gerente general del club San Carlos, señor Agustín Espinosa. Agustín, bienvenido a Pío Deportes. Gracias y un saludo a toda la fanaticada y en especial a mi gran amigo Pío Santana, que somos bien en llave hace mucho tiempo. Espinosa, háblanos del reto que tienes al ser gerente general del equipo más campeón en el torneo superior del distrito. Bueno, es un reto con un sabor especial para nosotros. Pues la última vez que San Carlos ganó, precisamente yo era el presidente del club, no el presidente de la comisión, pero el presidente del club. Y 13 años después, pues aquí estamos. Hemos estado con algunos insabores en algunos torneos que no nos ha ido tan bien, en otros lo hemos disfrutado bastante que no ha ido tan bien. O sea, tenemos un camino recorrido y yo pienso que algunas cosas hemos estado haciendo que al final se van a ver favorablemente para el equipo de San Carlos. Háblanos de cómo haces la transición. Un hombre amante del baloncesto, un hombre dirigente en cuanto a lo que es comunitario. A ser gerente general de este equipo. Sí, es una pregunta que me han hecho, pero lo que pasa es que pocos saben que antes de yo ser directivo del club yo fui entrenador en todas las categorías menores. De hecho, uno de los juegos más dramáticos que ganamos al Águila de Guachupita dirigiendo el equipo superior femenino fue aquí en tres tiempos extras, en una semifinal. O sea, que yo siempre he estado ligado a los atletas, a los entrenadores, pero ya hace un tiempo, pues entonces fui a la parte directiva y hoy mi amigo Diego Pesqueira pues me dijo que asumiera el reto y aquí estamos. Bien. Entonces, menciónanos la conformación del equipo y qué estructura va a tener este equipo con miras al torneo que inicia el próximo domingo. Bueno, nosotros hemos hecho una combinación de esos jugadores nativos de nosotros. Recuerdo que cuando yo fui presidente en el 2001, pues yo me fui, tomé la decisión con el entrenador y el gerente general en ese momento, de que nos fuéramos con Papalo y la Tata como nativos y que los refuerzos los trajéramos a otra posición, de manera que pudiéramos desarrollar la figura de San Carlos. Tiempo después está sucediendo la misma situación donde San Carlos ahora mismo tú no ves una figura que, un Evaristo Pérez que te representa a San Carlos, esa figura así que teníamos anteriormente. Pues entonces hoy muchos de los atletas suben y cinco, pues entonces les vamos a dar la oportunidad, estamos completamente seguros que están preparados para hacer un buen papel y ahí estamos combinando. La presencia de James May, un jugador que todo el mundo lo conoce, pues nos dará esa veteranía y ese puente entre los veteranos y los jóvenes. Mencionabas en la conferencia de prensa de que cuenten con el Club San Carlos para jugar el último partido. Háblanos de esas palabras motivadoras que le estabas dando a los jugadores y a la fanaticada de San Carlos. Bueno, a veces la gente me pregunta por qué he hablado un par de veces y menciono a Mauricio Valle. Yo te aclaro algo al amigo televidente. Mis principales asesores están en Mauricio Valle. O sea, el mismo Leo Corporán, cuando cualquier situación yo la tengo, yo voy donde Leo Corporán. Nelly Manuel Añez es mi papá. Nelly Manuel Añez es mi papá en baloncesto. Pero en materia deportiva y en competencia, cuando yo entro a la cancha, nosotros vamos a jugar y vamos a ganar. Muchos de los clubes dicen Mauricio es favorito. Pues entonces yo le tiro al favorito. No es que tenga nada contra Mauricio Valle. Y nosotros estamos ahí asumiendo un reto. Entonces, ya danos unas palabras de motivación, unas palabras alentadoras. ¿Cómo eras al inicio del torneo a esa fanaticada del conjunto verde-amarillo como es el club San Carlos? Yo te diría lo que me dijo el entrenador Julio César Ayata, cariñosamente. Que él está convencido de que la fanaticada de San Carlos, esos jugadores jóvenes de nosotros lo van a poner a gozar. Las prácticas que han estado dando, lo que están demostrando, pues nosotros, va a haber que contar con nosotros. Invitamos a toda la fanaticada sancarleña y de las zonas aledañas que nos vayan a apoyar, que nosotros no los vamos a defraudar. Pinoza, muchas gracias por estar con nosotros en Pío Deportes. Gracias a ustedes. Un saludo a todos. Un saludo a todos.